Y el partido Alianza Verde inscribió la lista a la Asamblea Departamental de Arauca y Dalia Mauno es una de las candidatas de esta colectividad por el momento, no tienen candidato a la gobernación de Arauca. El partido Alianza Verde inscribió la lista a la Asamblea Departamental de Arauca, cuatro mujeres y siete hombres de los diferentes municipios son los que integran esta lista. Estamos contentos, agradecidos con Dios, con el partido Alianza Verde, con los miembros directivos municipales, departamentales y nacionales que nos dieron su voto de confianza para poder tener nuestro aval que nos permita participar en estas elecciones del 27 de octubre. El partido Alianza Verde le ha dado la oportunidad a muchas personas de integrar las diferentes listas y sobre todo a las mujeres. En la lista a la Asamblea la integramos 11, cuatro mujeres, siete hombres, aún no se ha definido por el nivel nacional, respaldo ni a alcaldía ni a gobernación, hablo del municipio, estamos esperando, se encuentra la Comisión Departamental en Bogotá, esperando que nos den las directrices y bueno, contentos, estamos pendientes de escribir nuestra lista a consejos y a juntas administradoras locales. La líder política manifestó que el directorio departamental decidió apoyar a la gobernación de Arauca, Facundo Castillo Cisneros. A nivel departamental se tomó la decisión de respaldar al doctor Facundo Castillo, pero es una sugerencia, hay que esperar a nivel nacional qué directrices dan allá, pues porque nosotros sencillamente recomendamos, pero es a nivel nacional el que tiene la última palabra. Y a nivel municipal, pues tampoco se han tomado decisiones. Estamos invitando a toda la militancia del partido Alianza Verde a que nos apoye como es su costumbre. Queremos tener voz, las mujeres, queremos tener voz en la Asamblea en esta nueva legislatura. Y esa es la invitación que le hacemos a toda la ciudadanía de Arauca, que nos abran espacios de inclusión. Ya sabemos que vamos a tener gobernador hombre, cualquiera que este sea, mínimo seis alcaldes hombres, porque no hay más mujeres, excepto Arauquita, que hay mujeres aspirando. ¿En Saravena también? Ah bueno, no tenía conocimiento de Saravena. Y vamos, tenemos ya dos representantes hombres, entonces la invitación es que nos abran espacios de inclusión a las mujeres sin considerar el partido, sino que las mujeres podamos también hacer incidencia donde se toman las decisiones en este departamento. Por el momento se desconoce qué candidatos a las alcaldías apoyarán en las próximas elecciones regionales.